El recinto de la Constitución Política Local Ante esta diputación permanente de la 63ª Legislatura del Honorable Congreso pido a los diputados y al público en general se sirvan poner de pie por lo que tiene el uso de la palabra el ciudadano doctor Flavino Ríos Alvarado Gracias diputada presidenta protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llama Si así no lo hicieron que la Nación y el Estado me lo demanden Señoras y señores diputados y público